Hola amigos de Regeneración.com.mx, bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Un Mundo Raro. Y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de platicar con el artista Emilio Sánchez. Él es originario de San Lorenzo, Cacautepec, Oaxaca. Y bueno, nos va a contar cómo el arte ha influido en su vida, en su familia y en este crecimiento de experiencias que no solamente influyen en su obra, sino en su vida diaria. Bienvenido maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emilio Sánchez. Para algunos me han comentado que soy artista. Yo no me considero artista, ¿no? Mis orígenes son en el pueblo. Te podría decir que soy panadero, soy panadero. Fui chivero, fui cribador. Pero por alguna cierta razón, en algún momento de mi vida, toqué pinceles, toqué colores, toqué tierras. Y es lo que movió esa parte creativa, que es lo que hizo que estemos hoy aquí. Así es, maestro. El término lo hacemos siempre por esta parte de admiración y respeto. Pero sobre todo es importante compartir con el público la vivencia de vida, ¿no? El arte transformó este camino que ha hecho durante muchos años. Y que por cierta fortuna, tal vez ya estaba escrito, que llegaría a subir el arte. Fíjate que, curiosamente, en el pueblo, pues sí, fui el rotulista también del pueblo. Algunos me decían, ¿no? Pues si te gusta esto, ¿por qué no sigues o por qué no avanzas más en lo que tú estás haciendo? Hasta hoy, algunos dicen, en la casa del pintor o el maestro pintor. Pero todo se fue dando de una manera tan extraña, tan extraña porque, sí, te digo, fui vidriero. Trabajé muchos años. Yo he trabajado desde muy joven. A los siete años yo ya sacaba grava en el río. A los once, que ya había yo crecido un poquito, aunque ya era yo pequeño, ya me tocaba poner con la pala, este, las palas carboneras que le dicen, echándole ahí al camionzote. Entonces, he llevado todo eso. Me hice panadero. Me hice panadero por mi madre que me dijo, vete a la panadería. Y yo trabajaba y llevaba el pan, llevaba el pan a casa, ¿no? Entonces, creo que en alguna parte de todo esto, mi primera impresión con el tema del arte fue cuando yo vi de frente directamente las grandes pinturas que son de la época de la colonia, las iglesias, la iglesia de mi pueblo. Creo que fue lo que también me llamó más querer saber quiénes eran esos artistas, porque yo digo que sí son unos artistas los que habían creado toda esa parte. Estas pinturas monumentales, porque son monumentales, son lo que me movió, lo que me movió la parte creativa, tal vez, tal vez. Hasta hoy yo me sigo considerando, tal vez, alguien que está como tratando de encontrar algo que me defina, tal vez, como artista, como algunos me dicen artista, algunos me han catalogado como artista plástico, maestro pintor, maestro, maestro. Entonces, así ha sido mi caminar. Curiosamente, fue muy curioso, porque cuando yo estaba trabajando en la vidrería, un amigo mío, que era un compañero de trabajo, sufre una muerte violenta. Sufre una muerte violenta. Entonces, esa semana yo no la trabajé, estuve en casa, estuve en casa. Y una de mis hermanas me dice, oye, ¿qué haces? Le dije, no, pasó esto y no he estado trabajando. Me dice, oye, vamos con uno de los pintores en donde yo trabajo, le dije, le voy a decir al maestro Toledo que te dé trabajo. Y le digo, pues, bueno, ¿quién es? No lo sé. Me mandan a una dirección y me dice, y si no te da trabajo él. Hay muchos pintores donde yo trabajo. Entonces, menciona muchos nombres que ahora son muy reconocidos, pero en esos años yo no sabía quiénes eran. Entonces, fue mi entrada al tema del arte, así directamente, cuando yo estuve en contacto con esta gente, que pues yo sí escuchaba que les decían, maestro, maestro, maestro para acá, maestro para acá. Pero no sé, dije, bueno, ahí el maestro, también le dicen maestro al eléctrico, al maestro plomero. Dije, bueno, tal vez, no. Para mí, en esos años, fue cuando yo entendí que el término maestro era algo muy, muy pesado. Algo que tenías que, no sé, decirlo con delicadeza, decirle maestro a alguien. También conocí, que en paz descanse, al maestro Toledo. Después de eso, pasa algo más y dejo de trabajar. Y me dice mi hermana otra vez, no te preocupes, déjame decirle al maestro Sergio, dice, que te dé trabajo. Y le digo, bueno, fue que yo entro en el 98, en el año 98, en su taller del maestro Sergio Hernández. Yo reconozco sus grandes aportaciones del maestro, pero también le doy como las gracias infinitas, porque él fue el que me encaminó, fue él el que me dijo, esto está bien, esto está mal, pues prácticamente él me formó como artista plástico. Hasta la fecha yo no me sigo considerando como tal, solo soy alguien que está en la constante búsqueda de hacer algo, de lograr un pequeño cambio en esto de la pintura. Así es lo que estoy haciendo. Sin duda su vida ha sido una aventura, ha sido de casualidades y azares. Y como dicen, casualidades o causalidades, ¿qué es lo que pasó? No sé en qué momento. Yo ya llevo veintitantos años inmerso en este, del tema de la pintura. Pero como nombre, como persona que se dedicó, pues tal vez un poco menos de años, tal vez un poco menos. Pero pues considero que estamos empezando. Sí, no soy un niño. Ya a mis años, pues no debería yo de decir, estoy empezando en esto, porque no sería así, pues. Pero no hay ningún freno. Hasta hoy creo que todos tenemos la libertad de decidir lo que queremos hacer. Me gusta la música, me gusta la música. Me gusta mucho, por ejemplo, la pintura. Y esa conjunción de música y arte me trae como, pues, o me acongoja o me alegra. Mis días, mis noches de estar ahí en la pintura, pues, siempre estoy con la música. Fíjate que en mi pueblo, en mi pueblo, pues, se llama San Olenzo Cacautepé. Pues, es una población muy cercana al centro de la ciudad de Oaxaca. Pero es una comunidad que tiene muy, pero muy arraigadas sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, ahí hay músicos por todos lados. Muchos músicos. San Lorenzo ha dado de qué hablar por sus bandas, ha dado de qué hablar por maestros de la música, que son internacionales. En México tenemos el primer lugar en varias, no solo en una rama de la música, en varias han ganado. Pero en Oaxaca tenemos al mejor trombonista del mundo. Y es, curiosamente, de San Lorenzo. Él es mi familia. Somos familia. Entonces, siempre estamos continuamente viendo, escuchando, tratando de orientarnos en esto que estoy haciendo. Creo que de ahí salió mi última serie. Mi última serie es el tema de la música. Entonces, llevo ya de lleno. Empecé en el 2019. Nos llega este mal, que no solo fue por una zona, fue mundial. Este mal que nos llega. Entonces, uno como pintor, pues, yo creo que a lo mejor hasta no me afectó tanto, porque siempre estoy aislado, siempre estoy aislado, siempre estoy ahí solo. Entonces, cuando viene el tema de pandemia, pues, al contrario, yo mejor estuve más, más de lleno, tratando de hacer el tema de la música. 2020, 2021, ya estamos en el 22, pues, ¿en qué mes estamos? Y yo sigo de necio en esto, en esto. Pues, como te comentaba, mi formación como artista, pues, yo podría decir que no tuve una formación como tal. Sí, fui, tal vez fui como empírico, ¿no? Directo. Pero, si lo vemos de otra manera, pues, no fui como tal. ¿Por qué? Porque yo tuve prácticamente la formación de maestros excelentes. Fue mi maestro Roberto Doniz. Prácticamente los últimos años de su vida, de Roberto Doniz, los últimos ocho años de su vida, yo recibí clases directas de él, directas. Y así como de él, de muchos artistas y de muchos maestros. Conocí al maestro Manuel Serrano, que era uno de los, ya falleció, de los mejores restauradores, no solo de México, sino catalogado del mundo. Entonces, eché mano de él y técnicas, algunas cosas que veía. Pues, entonces ya no estamos como muy empínicamente, ¿no? Porque tenemos la técnica y todo. Entonces, creo que así lo veo. La música, sí, me gusta, me atrae, todo esto. Pero trato de hacer cosas como rompiendo los esquemas de, tal vez, de un instrumento. Yo visualizo, te cargo en la mente instrumentos que no existen. Los he estado rompiendo, deformando. Si son de madera, yo los hago de metal. Si son de metal, pues vamos a hacer, entonces, un trombón de madera. Pues, si tiene una boquilla, pues vamos a ponerle cuatro, vamos a ponerle cinco. Así es como he estado, lo que he estado haciendo actualmente. Pero antes de, de este tema que ya viene la exposición muy cerca, este, he hecho muchas obras que nunca he querido encasillarlas como una serie. Para mí, yo creo que no debe de haber series como tal. Es una banalidad. Tratar de decir, no, pues, este, piedra número 200, piedra número 300. Porque, sin más, sin menos, es lo que está pasando en el arte actual. Así es. Hacen una copa, hacen una botella y la repiten. Entonces, ya no son obras únicas. Tal vez formarán parte de una serie. Lo mío no es así. Yo creo que mis series se han formado cuando la gente las empieza a catalogar. Ah, esta es la serie de esto. Esta es la serie de esto. Ah, maestro, me gusta esto. Es como de esa serie que es. Pero no hay tales series. Sino ellos mismos las van como formando. Hasta ahora sí puedo decir que esto que viene es, que es el tema de la música, porque esto sí fue a propósito. Claro. Todos los demás, todas las demás series que tengo, tengo series marinas, tengo series de insectos, tengo series de árboles. No nacieron como tal. ¿Por qué? Porque yo hice un árbol esto, hice otro, hice muchos insectos. Ah, pues, ellos dicen que es de la serie de los árboles. Pues, ¿qué es de la serie marina? Pero no, nunca tuve series intencionales con el tema de lo que hago. Te podría decir que lo que voy a presentar ahora en esta exposición que viene ni siquiera es lo que he acostumbrado a estar pintando. A mí me gustan las tierras. Yo creo que tal vez por mi formación, por dónde estuve, por dónde salí, por todo lo que vi, por todos los años que vi estar entre tierras, ¿no? En una ocasión escuché a un crítico de arte de aquí de Oaxaca en una conferencia cuando todavía funcionaba el extinto Maco. Y le dice este crítico a uno de los artistas que son ahora los más reconocidos de Oaxaca, no te entiendo. Usas tanta tierra que tus obras ya parecen ejidos. Pues, bueno, yo me quedé con eso y también estoy haciendo tierritas. Pero no uso tierras como la mayoría. Pueden usar caulines, feldespatos, sílice, que es tan peligroso. Mis tierras son hechas con pigmentos desecados de los óleos. Si hoy rayo una tela fresca y se caen granitos, yo los levanto. Otras más y se van juntando los días, los meses, los años. Y todo eso se va como secando, hay que molerlo. Y eso lo ponemos con lo demás de la pintura. Los óleos son aceites. Entonces, ¿qué hace con eso? Que se van como absorbiendo. Esos son mis materiales. Yo prefiero hacer mis materiales. Entonces, si te das cuenta, mi tinta, la vas a oler y me vas a decir, ah, pues huele a carnita asada. Sí. ¿Por qué? Porque la tinta como tal, pues, sus orígenes, pues, todo el mundo la sabe. ¿Cómo salieron? La tinta china, nada más por el nombre. Es todo el tisne de los, de las ollas, de los trastes, de ahí, del fuego. Raspas eso y solo necesitas una, como un resistol, un pegamento, alguna emulsión. Algo que lo capture y con eso. Entonces, yo utilizo esto. Le pongo, tal vez, goma damar, goma arábiga. Y es lo que yo utilizo para hacer. Como que me está gustando más utilizar este tipo de materiales. Me gusta, me gusta mucho la acuarela, los pigmentos. E intentar lograr colores que, pues, que perduren, ¿no? Claro. No siempre vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si un día estoy pintando, agarro agua y de todo, se contamina? Es imposible tener el control total de tus materiales. Pero sigo en esa búsqueda. Yo creo que si alguien me preguntara, ¿tú qué haces? O, bueno, ¿quién es Emilio Sánchez o por qué? Yo lo único que les podría decir, Pues, soy una persona que está tratando de mejorar, tal vez, algunas técnicas. A mí me gusta cuando les doy consejos a algún amigo artista. No puedes hacer esto. Porque no va a durar. Por ejemplo, hace unos días vi una pieza de un artista plástico que tiene 19 años. Pero todas las capas de pintura ya se están cayendo, pedazos completos. Entonces, no duró tanto, pues. Este artista, pues, ya falleció, ¿no? No hay a quién reclamarle. Restaurarlo es imposible. Costaría mucho en el tema del tiempo. Pero al menos puedes lograr que quede preservado eso, o sea, frenar. Entonces, yo he echado mano al tema de la restauración para poder crear mis piezas. Y es lo que me gusta. Es lo que estamos haciendo. Claro. Para usted, el arte es más, es un oficio, sin pretensiones, porque siempre he buscado estar en bajo perfil, sin los reflectores, que su obra se merece. No me gusta esto. No lo sé. Fíjate que he tenido, tal vez he tenido la falsa idea de que no tienes ni por qué mostrar las cosas. Algo tan simple. Oye, ¿por qué no le vendiste esta obra si te la quería? ¿Qué tal si le digo, es que no me cayó bien la persona que se la quería llevar, no? Me van a decir que estoy mal, que esto no debería de ser así. Pero yo no soy pretencioso. Pues, todo lo que vamos a seguir haciendo, pues sí, tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrarlo también. He entendido hasta ahora que es importante. La prueba de ello es de que durante muchísimos años no he aceptado exponer. Me piden algunas galerías. Tengo algunos coleccionistas que siempre son constantes. Pero no me gustan, ¿no? No quiero... Pues no lo sé. Pues así me siento bien. Prefiero estar en las sombras, fíjate. Pues ahora hay algunos temas que tenemos que mostrarlos a fuerza, ¿no? A fuerza. Tengo en Puerta, que es una expo individual, la más cercana, en un lugar que es un museo, que se llama La Casona, que es en la Purísima del Rincón, en Guanajuato. Solo son 23 acuarelas y algunos óleos. Y ya de ahí tenemos, tengo otra exposición individual aquí en Oaxaca, en agosto también, que es la galería en donde yo estoy, donde yo soy artista exclusivo de esta galería. Entonces, ya viene esta expo, no podemos decir de qué va a ser o cómo, porque quiero que se vea hasta que lleguemos ahí a la galería. Es una exposición ya más extensa. Son óleos, algunos óleos en gran formato. Tal vez algunos papeles, tal vez algunas tintas, no lo sé. Todavía no he definido ni siquiera qué piezas van a estar ahí. Eso sí, todo lo que se va a mostrar fue hecho expresamente para esta muestra. Entonces, pues, vamos a seguir trabajando. Así es. Y algo interesante de la personalidad de Emilio Sánchez, es esta inquietud creativa que no está definida por el mercado. Y mantenerse en esta línea, es decir, es difícil. Es muy difícil. Y en Oaxaca, mucho más. Entonces, fíjate que aquí, como dicen, el que no muestra no vende, ¿no? Así que, por favor, a ver si me puedes recibir un mezcalito. Claro que sí, maestro. Que además es creación suya. Pues yo creo que más que creación, fue un proyecto. Y llegó a su término. Este, tenemos pues este, este mezcalito. Este mezcalito fue creado en Matatlán. En Matatlán. Pero pues de ahora en adelante este es el mezcal de la casa. Pues ahí es el que siempre vamos a estar. Entonces, este, la combinación para mí es perfecta. Mezcal, pintura y música. Música. Tengo, tal vez, la mala fortuna de que yo probé mezcal muy joven. Si algo le debo a mi padre, en paz descanse, es el gusto por el buen mezcal y la música. Entonces, de ahí no me he movido. Y me gustaría, maestro, que nos muestre también parte de este talento creativo para compartir con el auditorio y enamorar más al público. Sí. Esto es parte de lo que yo acostumbro a estar haciendo. Es lo que me gusta. Así. 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 Parada. Así. Así es. Solo son bocetos, ¿no? Solo son bocetos. Algunos las toman como obras, como tal, ¿no? Pero fíjate que yo siempre he hecho más, este, acuarelas o rayas, puntas. Mucho. He hecho muchas cosas sobre papel. Pero muchas de estas piezas, pues, nunca van a llegar a la luz. De hecho, soy la persona de que si hoy hace diez dibujos, rompo nueve. Entonces, ha habido el caso cuando alguna persona, alguien me visita, ve todo lleno de papeles, de tirado. Y me dicen, maestro, este me gusta mucho. Solo es basura. Todo lo que ves en el suelo es basura. Pero está muy bonito. Tal vez esté muy bonito, pero bonito para ti. Pero no para mí, pues. Las acuarelas siempre son como la antesala a lo que viene después. Porque solo son bocetos. Solo yo lo tomo para que de ahí venga y haga un lienzo. Es cuando creo que veo concluido el papel. Así es como los hemos estado haciendo. Así es como los hemos estado haciendo. ¿De dónde provienen estas ideas, maestro? Esta motivación de decir, hoy quiero dibujar este dibujo. Pues, creo que va saliendo, ¿no? Va saliendo. Alguien escuché de que decía que la pintura era una total mentira. Porque algunos te dicen, hice esto por esta razón. Puede que sí sea una mentira, ¿no? Pero en lo personal, todo lo que yo hago es como viene de una vivencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo o por qué? Me van a decir, no, pues, ¿qué es esto? No, pues, es un autorretrato. Mi gorra, el cabello, la trenza. Y esto, pues, sí, es su barriga, ¿no? O sea, así es como he hecho muchas figuras. En toda, casi la mayoría de mis obras es muy constante el uso del tema de la muerte. Yo considero en lo personal que hagas lo que hagas, donde tú vayas, tarde que temprano la muerte te ha de alcanzar. Entonces, he tomado como algo recurrente la muerte. No es que haya yo hecho como mí o que me defina como artista hacer un dibujo de calaveras. Todo el mundo hace calaveras. Todo el mundo puede hacer este X o tal. Pero una vez que tú le das tu propia identidad, tu propio trazo, tal vez tu propio color, va a ser lo que te defina ya en tu quehacer. Entonces, yo creo que para mí tomar un papel en blanco, para mí no es problema. ¿Qué tal si solo es una mancha y le hacemos y ya está? Pues, o sea, que sí, soy muy inconforme con mis cosas que hago, porque para mí nunca van a estar concluidas. Muchas gracias por esta plática, maestro. Claro. Por enriquecer también nuestros conocimientos acerca del arte, acerca de cómo percibir la belleza de un cuadro. Todo lo que nos está... ¿Qué hay detrás? Pues, ¿qué hay detrás? Pues, está muy complicado definir qué hay detrás, ¿eh? Tal vez solo puedas ver una pequeña parte de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué hay detrás? En lo personal, Emilio Sánchez es familia. Emilio Sánchez es todos los que me rodean. Emilio Sánchez es el pueblo. Creo que ese es Emilio Sánchez. Felicidades y larga vida, maestro. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.